Bojier llegaba con diferencias mínimas con relación a su compañero de equipo y desde luego afianzaba su segundo lugar en el podio sin obsequiar absolutamente nada al campeón del mundo que sentía la presión. Loe por su parte alcanzaba otro scratch, pero por ahora solo le servía para acceder un lugar más en la clasificación general y meter a los dos cistones oficiales entre las tres primeras plazas del rally. Llegaba la segunda pasada por la especial surqui de casi 20 kilómetros, la jornada estaba de thriller y aún se mantenía como líder del finlandés Jari Mati Lavala con su focus para perder nuevamente segundos de oro a falta de solo dos tramos para el final y una diferencia capaz de ser contados con los dedos de la mano. Solberg ya estaba totalmente entregado, sus diferencias con los de fábrica lo dejaban cada vez más disconforme a pesar de que hablaba maravillas de su auto. Sebastián Ojear absolutamente decidido a seguir presionando, mete otro scratch con lo cual araña otro segundo con siete décimas al líder asegurando que iba bastante bien y pretendía seguir de esa forma. Sebastián Ojear ya se conformaba con el tercer lugar y quedaba a tres segundos nueve décimas del primero, su compañero de equipo, aunque perdía un segundo con Solberg. Muy bien y nos vamos ahora a la última parte de la competencia en donde Jari Mati Lavala con tan solo 26 años se convertiría en el piloto más joven en ganar el rally de Finlandia. La prueba especial 18 de 21 kilómetros 350 metros era la penúltima especial antes del final y Jari Mati Lavala convierte un scratch casi consolidando su trabajo a razón de que la última especial sería sobre un piso seco. Lavala se llevará una ventaja de 11 segundos a la etapa final en Finlandia después de limpiar el penúltimo tramo sin incidentes. Solberg realizaría un tramo impecable y se ubicaría a un segundo cuatro décimas por detrás del primero en el camino y en la prueba. Posteriormente se acercaba Ojear para marcar el segundo mejor tiempo y quedar a cinco décimas del líder. A estas alturas ya era poco lo que se podía hacer. Loeb volvía al ruedo en busca de mantener su posición y desde luego de ver qué más podía pasar adelante. En la segunda pasada por Lusto con 21 kilómetros 350 metros, el scratch entonces era para Lavala. El promedio 128 kilómetros por hora, Ojear estaba en el segundo lugar a cinco décimas, Solberg a un segundo cuatro y Loeb a dos segundos con seis. Estos serían los últimos 20 kilómetros y medio del rally. Era la segunda pasada por Imos y Yari, Mati y Lavala salían a enfrentarse a su realidad. Estaba solo contra el mundo y sus limitaciones en un tramo que no olvidará jamás. No fue el más rápido, pero Solberg perdería un segundo con relación a Ojear que a pesar de llevarse consigo el scratch y de vencer incluso a su compañero de equipo, nada pudo hacer para doblegar al piloto de Ford. Yari Mati y Lavala selló una victoria histórica en el rally de Finlandia, convirtiéndose en el piloto más joven en ganar el evento desde su adhesión al campeonato mundial en 1973. Solberg acabaría otra especial sin pena ni glorias para ser el cuarto colocado en un rally que se prevía verlo más arriba. Ojear volvió a poner todo arriba de la ruta, pero solo pudo ser segundo en un rally excelente para sus pretensiones futuras. Volvió a marcar el mejor tiempo en una jornada memorable. El resultado final nos muestra a Lavala y Antilá con el Ford Focus en el primer lugar de la clasificación. Ojear en el segundo con el Citroën C4 a 10 segundos una décima. El tercer clasificado es Loeb y Elena con otro Citroën C4 a 26 segundos del líder. Cuarto lugar para Solberg y Patterson con otro Citroën C4 a 30 segundos punto 7. Y el quinto Citroën pertenece al español Daniel Sorbo con Mar Martí que quedó a 1 minuto 45 segundos del primero de la general. ¿Por qué Hitor Galeano sigue puntero en el campeonato nacional de rally? ¿Por qué Dido Domínguez es también puntero en el campeonato sudamericano? Por la energía de Dardog. Dardog, la energía que necesitas. Energizate. Buenísimo realmente, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, nos vamos ahora a imágenes que tienen que ver con un compendio, un informe completo, exhaustivo, que nos habla de la evolución del Corolla Super 2000, una máquina que tiene ya dos años en nuestro país y que cada año festeja, cada cumpleaños festeja con una victoria, como ha sucedido en el pasado rally de Tránsita Púa. Vamos a este informe especial. Probablemente uno de los pilotos más experimentados de la actualidad sea Alejandro Galán. Sereno, calculador, metódico, pero bastante agresivo a la hora de acelerar el auto que le toca de momento ponerlo en escena, que por lo general es un Toyota. Hace dos años, cuando incluso a nivel mundial la categoría Super 2000 era incipiente, Alejandro Galanti junto a Marcelo Toyotoshi ponían arriba de las rutas del Nacional de Rally el Toyota Corolla Super 2000 preparado en Sudamérica. De hecho, era el primero de su serie transitando los caminos continentales y comenzaba el proceso. Fueron varios los rallies en los que el Toyota se insinuaba, a pesar de que era evidente, que aún había un largo camino por recorrer. En el Trans Itapúa del 2009 parecía que ya encontraban la senda y el triunfo se hacía realidad. Sin embargo, después de aquella experiencia, seguía siendo difícil el afianzamiento definitivo del auto. En la temporada 2010 se buscaron opciones drásticas. Un nuevo casco traído de Australia y un motor más potenciado desarrollado en Australia y armado por Tostetiori en Paraguay, fueron elementos fundamentales para encarar la temporada. Luego de las experiencias, el equipo llegaba al Trans Itapúa, navegado por Gustavo Shai, con posibilidades intactas, a pesar del gran peso de los nombres que en el rally aparecían como favoritos. El primer acto del Trans Itapúa presentaba tres caminos con segmentos anegados y bastante barro, sobre todo en la primera especial, sin dudas, uno de los tramos más técnicos del rally. Galanti llantaba y entregaba los primeros 11 segundos a Galeano, quien comenzaba a merodear en busca de la presa, con el coqueteo de Domínguez que solo a cuatro segundos y las cubiertas para seco insinuaban su ansiedad. En el segundo tramo, cercenado a última hora, anunciaba su primera presencia en situación tope de cronómetro, con la angurria manifiesta de Pener, que empataba el tiempo evidenciando su presencia para quienes hasta ahí no lo habían sentido. En la última parte de la sección, Galanti arrima el mejor tiempo que pertenecía a Domínguez, que lo arrollaba y Pener le rayaba los paragolpes, quedando al final del tramo calle Actiferia, a solo dos décimas de Domínguez, del que por entonces ya era un fenómeno dentro del rally sudamericano. En la segunda sección, la regularidad de Galanti se imponía y terminaba la etapa adelante por más de medio minuto, que sin embargo no lo dejaba tranquilo, por el inquietante Pener que araña dos segundos de oro en Giteria, en una noche fresca en el ambiente, pero caliente en las gradas, donde Abrahamian de Argentina asomaba tímidamente, pero era Pener el más beneficiado. El segundo día amanecía con amenazas de lluvia y fresco. 50% de posibilidades de precipitaciones alertaban a todos. Sin embargo, lo que a un golpe de vista parecía solo un trámite para cerrar el rally, no parecía tal cual para Pener, que buscaría desde el vamos la anuencia para ganar su primer rally tras su reaparición. En la primera especial, llega el susto con una bobina húmeda y los tiempos suben. Cuando Pener abandona al llegar a Giteria tras cortar una rótula, ya eran 20 los segundos incrustados en los relojes en contra del Toyota. Pero las carreras hay que correrlas. Se recuperan los problemas eléctricos. Y finalmente, resguardando toda posibilidad de equívocos, Galanti y Jai asumen la postura de ganadores tras uno de los rallies más competitivos y disputados de la temporada con una N4 que crece en calidad y resetea los nombres del clasificador para insertar otras caras entre los brazos levantados arriba del podio.